Este hombre es Óscar de Ávila, la persona que sobrevió un ataque sicarial en la avenida González Valencia con carrera 27, cuando unos sujetos atentaron contra la vida de un conocido suyo, a quien transportaba hacia una entidad bancaria. Recoger a un señor para montar una carta, yo estaba montando un restaurante y lamentablemente en la avenida González Valencia fuimos prácticamente baleados. Una de las balas le afectó la columna y su movilidad, y desde hace casi un año permanece en una cama o en una silla de ruedas, mientras asiste a terapias especiales para buscar su recuperación. Los médicos me dijeron que no volví a caminar, eso sí la tengo clara, acá me dijeron que no volví a caminar, pero la razón la tiene Dios. Pese a verse afectada su movilidad, no ha dejado su pasión por la culinaria. Hoy, desde su hogar, montó una empresa de comidas rápidas con la que mantiene a su familia y cancela su tratamiento. Tenemos el negocio que se llama Pinchadas Chefirón, y no, no paramos, no paramos, porque las deudas no paran, los arriendos no paran, pero ahí vamos, ahí vamos, el negocio vendemos comidas rápidas, pero vamos, estamos en lucha y abrimos todos los días. Gracias a algunos amigos que conocen de su trayectoria y a algunos buenos corazones santandereanos, Oscar viajará en los próximos días a Cali, a un tratamiento con el que buscará recuperarse del estado en que se encuentra. Yo pasé unos papeles a Cali, donde un doctor carencio, y las probabilidades de volver a caminar son muchas, porque yo tengo sensibilidad en mis pies, tengo dolor, y la idea es llegar a Cali, a la recuperación, que es ahorita a principios de mayo, poder estar en Cali. El problema es que necesita reunir más de 20 millones de pesos, pero confía en que los buenos corazones lo apoyen en su negocio y otros que se unan a las campañas para conseguir los recursos que requiere. Estamos haciendo una donatón, que está saliendo en redes, que se volvió viral, y es prácticamente la gente que me está ayudando, ya me llaman, me piden la cuenta, y yo les regalo la cuenta, y empresas en Sabana de Torres están abandonando hasta donatón. Este hombre, nacido en Sabana de Torres y que por error habría estado en medio de un ataque sicarial, hoy busca volver a caminar y seguir ejerciendo con normalidad su gran pasión, que es la cocina.